Genial, genial. Luego iré. De todas formas, si le pasa algo, llamadme, ¿vale? Gracias, buen día. ¡Oh, Chinar! Hoy sí que has madrugado. Anoche me quedé dormida por la medicación. No hagas preguntas, me acabo de levantar. Ya veo, ya veo. ¡Oh, Chinar! ¿Por qué? Estabas durmiendo. También podías haberme despertado y contármelo. ¿Para qué? No hubieras podido hacer nada. Me habría ido al hospital con Osan. Eso habría hecho. Escucha, no tiene nada grave. Solo era para que estuvieras al tanto. Le traigo el desayuno a su marido. Bueno, yo... Puede dejarlo ahí mismo. Ahora se lo daré. Buenos días. Igualmente. Osan. Osan. Osan, despierta. Han traído el desayuno. Vamos. Uf, toda la noche durmiendo y no has tenido suficiente. Pero este es muy mono ahora mismo. No me puedo cabrear contigo. ¿Esra? Chala, eh... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Musa? Musa se ha ido a casa a coger ropa y yo he venido porque todo pasó por mi culpa. Por eso decidí venir, porque pensé que aquí podría echar una mano. Vale, ya estoy yo aquí. Te puedes ir. Vale, me voy. Pero Osan, siempre sacrificándote por los demás. Chala. Osan, estoy aquí. No te preocupes. Estoy contigo. ¿Cómo estás? Bien. Hacía muchísimo que no dormía tan bien, la verdad. Uf, se me ha olvidado la chaqueta. Chala. ¿Has estado toda la noche? No te preocupes, Osan. Eso da igual. No tiene importancia. Estoy por si me necesitas. Claro que tiene importancia. Muchísimas gracias. De verdad. Osan, para una vez que te dejo solo, mira lo que te ha pasado. Nunca más te dejaré solo. Estoy seguro. Y esto no habría pasado. Estás aquí. Me encanta verte, Osan. Y recibir estas palabras de ti. Me encanta. Pero si sigo durmiendo tanto, se me va a pegar la espalda. ¿Qué pasa? Hoy, cuando te dejo solo, mira lo que te dejo. Gracias.